Bueno, en el casamiento de los amigos nuestros, el día anterior salimos, mi amigo que se casaba fue con las hermanas. Estuve con la hermana de mi amigo y me quedé dormido en la casa de los padres de ellos. Me levanté el otro día y el padre me miraba y me decía, bueno, a vos ya te conozco, yo terminó de ir a explicar.